Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la economía colombiana y las inquietudes que tiene la ciudadanía en torno a si ya pasamos el peor momento de la desaceleración que se venía registrando desde el año pasado, o si no. Para aclarar todas estas dudas, quiero saludar al nuevo director de Investigaciones Económicas de Corfi, colombiana. Él se llama César Pavón. Doctor Pavón, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Felicitaciones por su nombramiento. Buenas noches, Víctor, y a todos los televidentes. Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Doctor Pavón, aquí ya me van a poner una primera gráfica que seguramente usted recuerda muy bien este dato. Este fue el crecimiento económico o el crecimiento que tuvo la actividad económica en el mes de noviembre del año pasado, aproximadamente un 2,3%. Pero veníamos de un tercer trimestre de contracción económica y un mes de octubre también con otra contracción económica. Entonces, muchos decían, hombre, Colombia, ahí está al borde de la recesión económica. Sale este dato positivo en noviembre. ¿Cree usted que ya esquivamos ese fantasma de la recesión? Claro, Víctor, y justamente enfocamos nuestro informe semanal sobre este tema de repunte incipiente. ¿Por qué repunte? Porque en efecto nosotros sí creemos que los datos observados no solamente en noviembre, sino en diciembre, parece indicar que la recesión dejó de ser un fantasma que nos perseguía. Pero incipiente porque, por supuesto, y sin lugar a dudas, sigue muy por debajo del potencial. El estimado que nosotros tenemos para el cuarto trimestre es un crecimiento del 1,5%, que está muy por debajo del deseable, que sería el 3%. Entonces, creo que no hay duda que disipamos ese fantasma que teníamos de la recesión, pero no deja de ser un tema inquietante el crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Entonces, dicen ustedes que de momento pegamos en el palo y ya no se ve en el panorama una recesión económica. Pero cuando uno mira la gráfica de todo el año pasado, ve uno los indicadores cayendo, la economía cayendo, 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 cayendo. Si no hay recesión, la otra pregunta es, ¿ya tocamos fondo? Es decir, ¿se esperaría una reactivación? Según esos pronósticos, cerraríamos el año con un crecimiento del 1,2%, que nuevamente es como un ligero repunte al final del año, pasaríamos de una contracción del 0,3% del tercer trimestre a un mejor dato de 1,5% en el último trimestre. No obstante, creo que estamos lejos de celebrar esa noticia. La verdad es que nuestras fuentes principales de crecimiento, es decir, la construcción, el comercio, la industria, pues siguen bastante rezagados y por lo tanto no es momento de celebración y por eso en nuestro informe lo llamamos un repunte incipiente. Un repunte incipiente y efectivamente hemos visto y ya miraremos con mayor detenimiento los datos de la construcción de vivienda. Hoy Camacol entregó un reporte sobre el balance del año 2023 y pues también hay algunos datos preliminares del comercio y de la industria manufacturera. Pero si no son esos sectores los que siempre, digamos, salvan la patria, en noviembre, ¿qué fue lo que jalonó este crecimiento? ¿Qué salvó la patria en términos económicos? Es algo que también hemos llamado la atención y es que es curioso. Recientemente, históricamente, los tradicionales fuentes de crecimiento eran construcción, eran comercio, era ese tipo de sectores intensivos en mano de obra. Y sorpresivamente, y eso no lo hemos visto solamente en último mes, sino en últimos trimestres, lo que es el sector servicios, administración pública. Entonces, hablamos como de una gran divergencia o una nueva divergencia donde unos nuevos sectores están impulsando la economía. Pero no podemos olvidar que los sectores tradicionales, la construcción, el comercio y la industria, deberían retomar también esta senda de recuperación. Voy aquí a proyectar otra gráfica que me tienen en producción porque la actividad inmobiliaria tuvo un crecimiento en ese dato de noviembre que estábamos analizando hace un momento del 1,9%. Pero hoy cuando miramos la construcción de vivienda o las ventas de viviendas nuevas, este dato de aquí me lo compartió Camacol en la tarde de hoy, donde muestran un desvanecimiento casi del 45% en las ventas de viviendas nuevas en el 2023, pues no entendemos cómo la actividad inmobiliaria crece, pero por dentro vemos cifras tan malas como estas, las ventas de viviendas nuevas. ¿Qué más recoge la actividad inmobiliaria y allí qué es lo que está jalonando a todo el sector? Claro, Víctor, es una gran pregunta, la verdad. Es una pregunta recurrente que nos hacen los economistas. Diría que hay un rezago primero porque cuando se mide en producciones, cuando ya se está construyendo la obra, entonces no necesariamente que se venda o no per se tiene un impacto en construcción. Entonces, lo que sí creemos es que si bien se presenta un dato positivo en actividades inmobiliarias, yo creo que es factible y lo más probable es que el próximo año, según nuestro pronóstico, construcción en general y actividades inmobiliarias sigan presentando un mal desempeño. Lo cierto es que no hay un impacto inmediato en PIB, en producción, pero sí siempre se acostumbra a que haya un rezago en estas cifras y por eso puede ser el contraste que observamos y lo curioso de estos dos datos. Claro, es que al final el crecimiento, el dato del PIB lo que nos muestra es la producción que hay en unidades en la economía multiplicado por su precio. Bueno, tenemos los diagnósticos. ¿Cuáles son las recetas de pronto para que ese empinamiento, esa recuperación pueda hacer un poquitico mejor a la proyectada hasta el momento? Claro, Víctor. Y comienzo un poco también contándoles nuestros pronósticos del 2024. Según Corfi Colombia tenemos un pronóstico de crecimiento del 1%, que es básicamente que el ajuste que empezó económico, empezó en el 2023, se mantenga en el 2024. Este 1% sin lugar a dudas está por debajo, no solo el observado en el 2023, sino por debajo de nuestro nivel potencial. Sin embargo, un poco el llamado que hemos hecho desde Corfi Colombia es que no estamos casados con este dato. Al final estamos hasta ahora comenzando el año, creemos que hay una muy buena perspectiva y hay unas buenas intenciones que pueden hacer que la economía crezca mucho más. Este crecimiento puede estar cercano más al 1, 8 o al 2%, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? Primero, acelerar la asignación de subsidios de vivienda. Segundo, acelerar la ejecución de infraestructura, hay muchos proyectos que están trabados todavía por temas de licencias y demás. Y tercero, dar una tranquilidad y una venta regulatoria favorable a sectores estratégicos como el sector minero energético, las energías renovables y demás que tienen gran potencialidad. Yo creo que el mensaje es, si bien nuestro crecimiento esperado es del 1%, hay un gran espacio por mejorar este año y así lo vemos de Corfi Colombia. Los veo como en la parte pesimista de las proyecciones. El gobierno nacional le apunta, por ejemplo, a un 1,8% de crecimiento en la economía, crecimiento positivo para este 2024. Ustedes esperan 1%. Pero bueno, además de lo que usted me cuenta, es posible, dicen los analistas, que el Banco de la República baje las tasas de interés este año aún más. Y de hecho, que tenga una fuerte disminución nuestra tasa de referencia. ¿Eso no le podría dar un empujonazo adicional al crecimiento económico? También puede ser un gran jalonador el próximo año. En efecto, pues diciembre, el Banco de la República tomó la decisión de bajar las tasas. Creo que fue acertada. Y vemos que el dato de inflación de diciembre fue muy inferior a lo que los analistas estaban esperando. Nosotros este año esperamos que la tasa de referencia disminuya de un 13% a un 8%, es decir, 500 puntos básicos. No obstante, en la medida que la inflación siga mostrando sorpresa a la baja, esto en efecto le puede dar más espacio al Banco de la República para que actúe de manera rápida. No obstante, vale la pena señalar que siempre hay un rezago también en cómo se canaliza esta decisión del Banco de la República al sector corporativo y, por supuesto, a los consumidores. Entonces, por más que el Banco de la República pueda tener un mayor espacio para bajar las tasas de interés, no será un efecto inmediato que se sienta en los bolsillos de los colombianos. Entiendo. Bueno, una última pregunta. Seguramente hablaremos de muchos de estos temas de estos en este 2024. Se está hablando mucho de la reforma tributaria del gobierno Petro, la segunda del gobierno Petro. Y pues hasta el momento el ministro de Hacienda ha dicho esto es para bajar la tarifa de renta de las empresas. Por ahí salió otro ministerio, otro ministro diciendo cosas distintas, pero hoy lo acaba de desmentir el ministro de Hacienda a su compañero de Salud. Dice, no, vamos a insistir en una tributaria que baje la renta corporativa. Nada más. De todas formas, con una tributaria en medio del ambiente, ¿se puede impactar de alguna forma el crecimiento económico? ¿Todas estas proyecciones que tienen ustedes? Claro, Víctor. Pues yo lo que diría y lo que demuestran hoy las intervenciones es que es muy pronto para considerar esto. Siento que esto fue una idea que se propuso a finales del año pasado. Por lo que se puede observar, los ministros hasta ahora están como definiendo la línea clara. Yo más allá de hablar una reforma tributaria estaría muy concentrado es en el tema del ajuste fiscal que debe pasar este año. En las próximas semanas el gobierno nacional debe estar presentando el plan financiero donde va a ser muy importante la señal del gobierno de ajuste porque hay un faltante en ingresos que es muy importante no solamente para nuestra economía nacional, sino la economía internacional. Ya hemos visto que las diferentes calificadoras están llamando la atención sobre los temas fiscales. Entonces yo creo que es muy pronto para hablar de esos temas de una reforma tributaria. Seguramente se inicia, será en el segundo semestre. Me concentraría más en esta etapa, en ese ajuste que esperamos que el Ministerio de Hacienda anuncie muy prontamente. Doctor Pavón, ha sido un placer tenerlo por aquí. Seguiremos hablando de todos estos temas económicos. Feliz noche, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos en la semana que usted se está estrenando en este cargo. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y a todos los televidentes. El nuevo jefe del Departamento de Investigaciones Económicas de Corfi, Colombia.